¿Qué pasa con el ministro de Seguridad? ¿Qué pasa con el ministro de Seguridad? ¿Qué pasa con el ministro de Seguridad? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿En qué fase estamos hoy de este paro? Y bueno, en este momento, como ustedes pueden ver, están liberadas las rutas, la libre circulación. Hoy se diseñó un operativo, anoche se diseñó un operativo para el día de hoy, para toda la noche, para esta noche, donde hoy a las 5 de la mañana este operativo dentro de las rutas se intensificó. El operativo tenía el objetivo de que haya una libre circulación, de garantizar el tránsito, y de que las personas que lo hagan, lo hagan con tranquilidad, sin ningún tipo de inconveniente. Y a las 5 de la mañana este operativo se intensificó. Junto todo el personal policial fue recargado, porque este es un operativo no tan solo en esta zona, sino que en toda la provincia. Como vengo dando ejemplos, desde Tucumán, desde San Miguel de Tucumán hasta La Cocha, por, digamos, todos los lugares, por ejemplo, Choromoro también, o sea, para los sectores de Choromoro, para todas las rutas tucumanas, estando, garantizando el tránsito, la libre circulación, y de que no haya ningún inconveniente. También aquellos camiones que puedan ingresar a la provincia, que tengan, que estén también tranquilos, que puedan circular. Ministro, los transportes de carga, ¿pueden circular hoy, dicen ustedes? ¿Ya no está el paro en las calles? Mire, hay una libre circulación, lo que se ha estado charlando, lo que se ha visto, y ustedes han estado viendo, hay camiones parados a la vera de la ruta, pero no hay, digamos, impedimento para que circulen. Lo que estamos haciendo es prevenir de que haya algún tipo de problema, hacer prevención, para evitar problemas, y para ser agentes del diálogo, apoyándolo al gobernador Nogobaldo Jaldo, en cuanto a este diálogo que viene manteniendo y gestionando con las distintas partes que intervienen en este conflicto, por decirlo así. ¿Cómo analiza, justamente, entre una de las partes, Rocha Ferro pidió hace algunos minutos que los obreros vengan a defender sus fuentes de trabajo, y que, de alguna manera, intenten pasar a como dé lugar? Mire, la verdad que, primero, no lo escuché, pero todas las opiniones se respetan, pero las respeto a las opiniones, aunque no las compartan, respeto su opinión, pero por ahí no la comparto. Creo que el diálogo es lo fundamental, y el diálogo es lo que nos va a llevar a la solución de todos los conflictos, y es donde aclaramos nuestras posturas. Pero seguramente el empresario Rocha Ferro va a dialogar, es una persona, es un empresario, sabe dialogar, sabe charlar, y creo que sí, creo que está abierto al diálogo, creo que estuvo ayer también en la reunión con el gobernador, la verdad que no lo sé bien, pero creo que estuvo, y siempre ha estado dialogando, así que creo que no va a haber inconveniente, se va a sumar al diálogo, digamos, si es que no está sumado. Perfecto, recién nos decía que se va a una reunión por el tema narcomenudeo, ¿nos puede adelantar algo antes de terminar la entrevista? Sí, es una reunión que tenemos... La comisión se reúne hoy, ¿no? Exactamente, es una reunión con la comisión, que tenemos una reunión a las 8 y media para seguir avanzando por el tema del narcomenudeo, así que, bueno, de ahí una vez que termine esa reunión voy a volver a seguir circulando por las rutas, todo el Ministerio de Seguridad está circulando por las rutas, secretarios, subsecretarios y los funcionarios, para, bueno, ser agentes de tranquilizadores y ser agentes de lo que es el diálogo y buscar el diálogo para evitar cualquier conflicto. Muchas gracias. Gracias, que tengan un muy buen día. Eugenio Guarugamboa, Ministro de Seguridad, quien estuvo desde las 5 de la mañana, dice él aquí, entonces, tratando de garantizar que no haya conflictos y por ahora da la impresión, como les decíamos hace algunos minutos, que esto tiende a solucionarse. Hablamos hace 10 minutitos con Reynoso, que es el presidente de la Asociación de Transportistas de Cargas, que son los que vienen llevando esta medida de fuerza hace ya más de dos días, y él nos dijo que a las 10 de la mañana se va a reunir con el gobernador Osvaldo Jaldo, y ahí están viendo ustedes el núcleo de la protesta aquí. Es decir, están ahí los transportistas todavía, alrededor del fuego, están los camiones de las personas que participan de la protesta, también están los camiones que llevan caña, por ejemplo, de uno de los ingenios de Rocha Ferro, se ve ahí el logo de los Balcanes, yo le consulté a Reynoso, pero siguen los camiones de caña acá, y él dice, ya los pueden retirar, ya se pueden mover, la idea es que lo hagan, Rocha Ferro lo puede hacer, nos dijo. Así que, pareciera ser que se flexibilizaría la cuestión, al menos hablando del sector azucarero, algo que él ya nos había adelantado ayer, cuando lo consultábamos a las 9 y media de la noche en Panorama Tucumano, y hay que ver y estar atentos, obviamente, a la reunión que se va a dar en Casa de Gobierno a partir de las 10 de la mañana, después habría una conferencia de prensa, y veremos oficialmente qué es lo que se va a anunciar. Ahí vemos que está Romero todavía hablando por teléfono, Romero no, perdón, Reynoso, así que seguramente nos vamos a acercar en algunos minutos más, y le vamos a consultar, y que lo diga frente a cámara, exactamente qué está pasando, porque por ahí falta un poco de claridad, a la hora de decir, está el bloqueo, no está el bloqueo, en definitiva, ya no es lo mismo, ya no se percibe lo mismo que ayer o antes de ayer. Mati, vos, ¿estás viendo camiones circular? Por ahora no han pasado camiones al menos por acá, pero nosotros llegamos hace algunos minutos, y todavía se ven camiones que están estacionados al costado de la ruta. No, digo Mati porque... Más que hay que esperar un tiempita más. Claro. Digo porque es un buen pulso también para saber qué está pasando con la protesta, si efectivamente se está flexibilizando o no. Sí. Eso. Además, me imagino... Sí, están circulando, ¿no? Además, me imagino que tiene que ver con que los transportistas, como hay una medida nacional también, no están pudiendo llegar los que tenían que llegar, por ejemplo, hasta Tucumán, y a la vez, también muchos deben haber desistido de salir a la ruta ante la situación en la provincia también, si es que tenían que pasar o venir aquí. Claro, claro. Habrá que ver qué pasa ahora. Quedaron los que estaban en tránsito. Claro. Habrá que ver qué pasa ahora, lo que se mueve en intraprovincia. Claro. O sea, que van a buscar caña a los campos y los llevan a los ingenios. Si empiezan a moverse y si... Bueno, vamos a estar entonces atentos a esto. Pero, como decías, Mati, en un principio entonces se flexibiliza la protesta y podrían empezar a circular los camiones. Sí, al menos es lo que se dice de palabra y recién, o sea, hace algunos minutos nada más. Y también, obviamente, con la esperanza de que en esa reunión se termine concretando ese acuerdo. Claro, claro. Bueno, gracias, Mati. Vamos a volver con vos en cualquier momento. Vamos a estar toda la mañana, como en los últimos días, llevando información sobre este paro. Así es.